¿Qué tal? Bienvenidos a The Topic, el programa que resalta los programas de Houston Community College y la manera en la que están impactando a la comunidad. Yo soy Claudia Deschamps, me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos una invitada bien especial, queremos darle la bienvenida a Elizabeth Guerrero. Elizabeth es una compañera muy querida de Houston Community College, y ella es Supervisora de Educación de Adultos y Programa de Alfabetización. Bienvenida Elizabeth. Muchas gracias, un placer estar aquí. Vienes a hablarnos acerca del programa de TextChase, que hay que recalcar, se trata del programa que anteriormente era conocido como GED, ahora han cambiado las siglas, pero es el programa de certificación equivalente a la preparatoria. Háblanos de él, ¿en qué consiste? Exactamente, hace un año aproximadamente el programa cambió su sistema, como dices tú, ahora se llama TextChase. Y este programa lo que hace y hacemos aquí en el Houston Community College es que ofrecemos la preparación de este curso para obtener un certificado equivalente a la preparatoria. Porque lo que vemos constantemente es que muchas personas vienen a los Estados Unidos y dejaron truncada la preparatoria, lo que se le conoce aquí como high school. No la terminaron y entonces entran a trabajos y ya cuando trabajan siempre lo ven como algo que se les escapó, como un sueño. Entonces pasan los años y no terminan la preparatoria, que actualmente es un pilar fundamental, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Por diversas situaciones de la vida de cada persona, pues como dices tú, se truncan más que nada sus metas que ellos tenían o que cada quien tenía y pues no pueden continuar sus estudios. ¿Quién es elegible, Elizabeth? ¿Quién puede entrar a este programa? Como dice el programa, es para adultos de 18 años para arriba. Sin embargo, tenemos algunas excepciones para los de 16 y 17 años. Los de 16 años deben de venir dirigidos por la corte y con una orden de un juez para poderlos recibir en nuestro programa. Los de 17 años, que sé que hay muchos porque los tenemos en nuestros programas, son solamente aceptados si no han estado o se han dado de alta del distrito escolar al que les pertenece o que no hayan permanecido o estado en una escuela. ¿Tiene costo? 20 dólares. 20 dólares por la registración. Ahora, una cosa muy importante es el tiempo. Para muchos adultos que ya están trabajando es un problema logístico porque tienen el tiempo limitado. Trabajan, muchos tienen familias, no pueden asistir a clase. ¿Qué compromiso de tiempo requiere este programa? Mira, cuando asisten a nuestro programa, yo en realidad les pido que si se van a comprometer que lo hagan tratando de asistir, aunque sea llegando un poquito tarde porque sabemos que cuando las personas tienen su trabajo normal y es un full time, un trabajo de tiempo completo, entonces tal vez vengan un poquito tarde cuando ofrecemos las clases de la noche. ¿Pero es una vez a la semana? Tenemos varias, ofrecemos varias que son en la mañana, al mediodía en algunos lugares, en otros tenemos por la noche, que es más probable que todos lo ofrecemos por la noche. En algunos sitios ofrecemos los fines de semana, que son viernes, sábado o solamente los sábados. Así es que el que no lo hace es porque no quiera, porque las opciones evidentemente son muy amplias. Exactamente, exactamente. Tenemos las oportunidades ahí para que las tomen. Que hicieras una invitación abierta, Elizabeth, para las personas que van a ver este programa, ¿qué les dirías? Especialmente para los que dicen, híjole, yo siempre me quedé con las ganas de terminar la prepa y no lo hice. Exactamente. Yo les pido, no les pido, les ofrezco las oportunidades que les estamos ofreciendo en el Houston Community College, para que vengan y las tomen, no las desaprovechen, que aquí estamos dando esa oportunidad, que tal vez en algún otro lugar no lo están ofreciendo. Ven, tómalo y continúa con tu carrera. Y lo que es 20 dólares, 20 dólares no es un costo, es un regalo. Exactamente. Yo le digo un regalo. Exactamente. Hay muchas historias de jóvenes que seguramente lo están viendo, estamos esperando que se inscriban. El número telefónico a Yamash para este programa, me gustaría darlo abiertamente, públicamente, 713-718-5381. Y también, pues, tenemos una gráfica que es hcss.edu, diagonal, inclinada, adult, education. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Claudia Deschamps, los esperamos en la próxima edición de The Topic. Hasta la próxima.